Humanos compatriotas, resulta que andaban molestando a uno de los nuestros, a uno de los, ahora sí que a uno de estos estandartes youtuberos de la 4T, compatriotas, resulta que los fans de Norma Piña, los gatos, los gatazos de Norma Piña, compas, fueron hasta Coahuila, a compatriotas, aunque no lo crean, a acosar a Fernández Noroña, a los youtubers que fueron a reportar esto en Coahuila, porque se llevó pues un diálogo sobre la reforma al poder judicial y ándale compas que una de estas youtubers llamada Alex Salazar, compatriotas, fue rodeada y acosada, recibió gritos de las gatas y gatos de Norma Piña, este compatriotas, te voy a poner la información, hasta Fernández Noroña en su plática de ayer lo mencionó compas, esto es muy bajo, básicamente el poder judicial actuando como como porros compas, increíble que uno de los tres poderes de México, el poder judicial, sea completamente naco, porril compas, esa Norma Piña debería de estar este organizando ahí una tanda en alguna colonia, en lugar de ser la presidenta del poder judicial, te lo resumo, en Coahuila se llevó una plática para la reforma al poder judicial, y cuando estaban llegando Noroña y los demás, empezó a llegar gente con playera negra a gritar y a empujar, y una youtubera llamada Alex Salazar, este fue rodeada y le gritaron en la cara a estos gatos de Norma Piña, obviamente la gente ya está alzando la voz, esto nada más ensucia más al poder judicial, o sea, si todo el pueblo le está diciendo al poder judicial que actúan como criminales, y luego hacen esto, ¿qué sigue compatriotas? compatriotas, ellos solitos se van a meter a la cárcel o qué, ojalá Dios te oiga, compatriotas te voy a hablar de esto, te voy a poner las imágenes, ve dejando tu like, que aquí no estoy ya gratis, deja tu like, comenta, muchas gracias a los veinte infelices que se suscribieron a mi canal, bueno, es mejor que cero, ¿no? que por cierto hace seis días se me suscribieron cero, en veinticuatro horas no se me desuscribió, no se me suscribió nadie, qué triste, es por eso que deja tu like, comenta, esparce mi palabra, dile a tus conocidos que dejen su suscripción en mi canal, compatriotas, esta mujer es Alex Salazar, que la neta yo me quito el sombrero, este, ella no se lo quitó, se le ve muy bien, un sombrero tipo Indiana Jones, me gusta, compatriotas, mírenla, esto pasó ayer en Coahuila, la 4T fue pues hablar, diálogo, aquí se dialoga, pero estos orangutanes mal bronceados, que son los gatos de la derecha, no saben dialogar, en su cerebro no existen las suficientes palabras para mantener un diálogo, es gente muy chata, muy obtusa, puro palurdo, compatriotas, gente ignorante, es la que se presta a hacer estos, eh, circos, compatriotas, miren Alex Salazar, me encanta esta foto, compas, Alex Salazar debería de imprimirla, este, y ponerla en su casa, así, dos por dos metros, esta foto es increíble, miren como la chica de la 4T, con la cara en alto, recibiendo los improperios, de puro méndigo orangutal mal rasurado, compatriotas, vean nomás la cara de esta ruca, parece que no puede sacar el mojón, miren la compas, esa misma cara yo pongo cuando comí mucha tuna, compatriotas, mírenla, y saben que, a lo mejor tiene hijos, no, no creo que alguien haya tenido el estómago de reproducirse con ella, no sé, el asunto es de que esta vieja gritona, como pueden ver, trae una playera negra, que dicen, no van a poder callarnos, este, pues, pues no, y a nadie le importa, porque nada más, este, es como si una vaca, este, gritara, a nadie le importa, solo es una vaca gritona, no tiene trascendencia, compatriotas, pero aquí, como te digo, ya me quito el sombrero, con Alex Salazar, creo que así se llama, no la vaya a estar cagando, sí, Alex Salazar, compatriotas, chulada de foto, estos son los youtubers, compa, que valen la pena, que sí son periodistas, que van y se meten al meollo, por ahí hay varia gente que ustedes me dicen, Maca, ve tú, no soy periodista, compas, no tengo las bases, yo ahí perdería la cabeza, por ejemplo, si yo ahí voy, y esta ruca me está gritando así en la cara, yo no tengo tanta tranquilidad en mi alma, como Alex Salazar, para soportarlo, con la quijada en alto y una sonrisa, no, compas, si una mujer así me grita en la cara, yo exploto, compas, no les digo que, yo me conozco, me conozco, TLP, trastorno libre, no se crean, compatriotos, compatriotas, compatriotes, escuchemos, este fue el desmadre, compatriotas, la gente lo está comentando hasta Noroña, vean compatriotas, esta ruca gritona, ni sabían ni qué hacer, hasta esta misma ruca gritona la andaban callando sus mismos compañeros, porque saben que es puro, puro troglodita, Escuchemos. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 El gobernador de Coahuila es un miserable en su estado permitió todo tipo de agresiones! No tuvo la mínima cobertura, nos pueden haber hecho lo que hubieran querido, pero muertos de la risa, porque no tomó una sola medida de seguridad. Primer gobernador que no va a uno de los foros, solicitados por un compañero de su partido, este, Robén Moreira. Si hubiesen querido entrar a la fuerza, hubieran podido hacerlo. Este, rodearon las puertas. Ale Salazar, la estuvieron insultando. Llegó, llegó después, y empezó a reportear. Y subió una foto donde la mujer la está viendo con un odio así, diciéndole. Fueron muy, o sea, se evidenciaron. Se evidenciaron. Ale, sola, eh, con el camarógrafo seguramente. No, 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 se metieron en una exhibida. Porque de mí pueden decir misa. Pero Ale Salazar, ¿qué les ha hecho? Y fueron súper, súper majaderos. Súper majaderos. Eso dijo Fernández Noroña, el gallo negro, el doctor Noroña, el gigante de San Lázaro, y más apodos que se le. Les digo que Noroña es como Babe Ruth. Tenía como seis apodos muy buenos. Compatriotas, este, pues, Ale Salazar responde a las palabras de Noroña y dice. Ah, no, cita. Nos pudieron haber hecho lo que hubieran querido. El senador electo, Gerardo Fernández Noroña, fue testigo junto conmigo de que no hubo seguridad en el foro de Saltillo. Y el propio Noroña dice que el gobernador no fue a los diálogos de la reforma judicial, pinches traidores. Atención con la gente de Coahuila. Su gobernador, sus, 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 sus ahí al caldillo, puro pinche gato del narco y de los empresarios. Despierten pueblo de Coahuila, maldita sea. Compatriotas, así el, el asunto, ¿tú qué demonios opinas? Una salvajada, lo que hacen estos basura, mentes vacías. Vean nada más lo bueno que hay gente valiosa. Este, aquí, pues, estamos en el, en el, la cuenta de Twitter, de Alex Salazar. Obviamente, esta foto, compas, dice mucho. Este, jajaja, los memes, los memes que van a salir de esto, compa. Este, pero se lo tienen buscado. El odio y la intolerancia de la gente de Norma Pin ya no tiene límites. En serio, son servidores públicos. Esta gata de ser la amante de algún secret, del tercer secretario de algún juez local por ahí. Es que así funciona la cosa, compas. Hay mucho dinero puerco en el poder judicial. Y no solo los jueces, también los secretarios de los jueces. Por ahí hay youtubers que, que, que podrían hablar más, pero no lo dicen. Compatriotas, el asunto es de que también los que ayudaron a los, a los jueces, los secretarios están metidos en, en cosas turbias también. Este, y hay mucha gente que se mete al poder judicial, quieren ser jueces, pero se dan cuenta, se dan cuenta que le tienes que vender el alma al diablo y mejor se salen. Algunos se salen después de que consiguieron algo. Así que, compatriotas, hay mucha gente que, que sabe que el poder judicial, todo este sistema roba y es para robar el poder judicial. Por eso, todos estos infelices gatos que definen al poder judicial, pues son los, son los que están hasta abajo de la cadena. Perdón, de la pirámide. Son los peones. Por eso te dije, esta ruca gritona, compas, que aquí parece que se va a transformar en la mole, hecho mojones más atractivos que la cara de esta ruca. Ah, pues el asunto es que esta ruca ha de ser gatita, ha de ser por ahí de empleaducha, de alguien que sí trabaja y que roba dinero en el poder judicial. También están diciendo que hubo gente de otros estados. ¿Quién les compró las, las playeras? ¿Quién los organizó? No había seguridad, compa. Esto fue a propósito para reventar. Dicen que a Noronha también le gritaron, pero obviamente a Noronha no se le ponen como a Ale Salazar. Noronha mide casi dos metros y es en tron. Nadie le grita a Noronha, pasa muy poco. Por eso esta gente chafa, se pusieron a ensañarse con la youtuber, compa. Para que vean de que en varios estados aún, este, manda el narco y el crimen. Y los políticos nada más son títeres. Los funcionarios son títeres de los burgueses y de los criminales. Compatriota, yo nada más le mando un saludo y todo mi apoyo a Ale Salazar, compatriotas. Que de hecho creo que si la seguí en Twitter, pero la tenía silenciada. Yo creo porque... Dejar de silenciar. Yo creo porque retuitea mucho. Yo silencio a los youtubers que retuitean un chingo cosas que no son información. Tal vez la silencié. Pero miren la compas. Me cayó el hocico. Hace buen trabajo Ale Salazar. Y por cierto, que buen greñero tiene. Que recomienda el shampoo. Ya que la... Eh... Luisa María, María Luisa Alcalá, no nos quiere decir su secreto para el cabello. ¿Tú qué demonios opinas, compatriota? Esto pasó ayer. Obviamente que los Pro4T vamos a estar del lado de los comunicadores que sí tienen neuronas en los sesos, compa. No como los de la derecha, que el dinero que les da la derecha política. No como los periodistas de derecha. Que reciben dinero y se vuelven esclavos. Esclavos de la corrupción. Eh... Afortunadamente los youtubers no se han corrompido. Por ahí uno que otro, pues se voltea por etapas. Hay un güey de campeche, el campechaneando, que andaba apoyando un güey de Movimiento Naranja o algo así. Para que veas, compa, de que serán muy youtubers. Pero también, este, dan sus, este, tropezones. El asunto aquí es de que, pues esperemos que Alex Salazar, este, tenga más seguidores. Porque estos actos de valentía, de poner el pecho, mmm, de levantar la quijada en frente de los gritos. Es de gente grande y lo soportó como una grande compatriotas. ¿Tú qué demonios opinas? Yo nada más te paso la información al costo. Antes de irnos, me voy a poner a leer comentarios, compatriota, que me hicieron en mi video pasado de ayer. Donde hablé que, pues, Amblo, pues, embarró a los de Televisa. Porque según eso, compatriotas, los de Televisa, trataron de, pues, eh, 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 trataron de manipular a Rocío Nale. Por ahí unos me dicen que no se dice Nale, se dice Nale. Ah, ¿a quién le importa? Compatriotas, me voy a poner a leer los comentarios que me hiciste en mi video pasado de ayer, donde hablé sobre que Televisa pidió 200 millones a Rocío Nale. Dijo Amblo. Compatriotas, leo sus comentarios, dice aquí. Eh, Tanks. Y alguien me donó dos dólares, muchas gracias, Ale, dejé mi like corazón. Ya saquen a Televisa. El gran presidente de México es el rey del manejo del tiempo político. Siempre se los clava. Por eso ya dale el fin a Taravisa. Me encanta que mi cabecita de cebolla cambray nos tenga al tanto con los chismes y la pútrida derecha. Mi doctor Noroña, próximo presidente. Viva Noroña. Doctor Noroña, próximo presidente. Dos mil treinta huevo. Maca, saludos hasta un rincón de Puebla, exactamente en Ajalpan, Puebla. Siempre a la izquierda con el pueblo. Tenemos cantera dos mil treinta. Mi voto sería para Rocío Nale. Esos de Televisa sí son realmente humanos infelices, muy traidores a la patria. Qué bien que Nale los mandó por un tubo y los exhiban. Los amo, admiro a esa mujer. Saludos, saludos a Guadalajara y a todo el sur de México. Sí, también los chismes te dan el pulso político del momento. El fisgón sigue sin pedir disculpas. Yo voy a seguir recordándoles. El monero, el fisgón Rafael Baraja sigue sin pedir disculpas. Mandó a callar a los de la 4T que no estábamos de acuerdo con que el méndigo ex ramero de bailador de Mayer está en la 4T. Yo no me voy a callar, fisgón. Y pide disculpas, ruco de próstata inflamada. Que pida disculpas. Recuérdenselo. Dice aquí. Yo entendí. Diz que Televisa pidió 200 millones anales. Le pidió 200 millones anales. Pues bueno, tienen las suficientes actrices para eso. Era un 4 para usarlo en campaña. Maca, yo te oigo hace 5 años. Gracias por existir, Sultán de Jalisco. Te mando saludos desde acá, de Taos, Nuevo México. Un saludo a toda la gente, compatriota, que nos ve en los United. Eres genial, estimado Sultán de Jalisco. Maca, saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Malita sea, humanos infelices. Saludos, Maca, desde Missouri. Roción Ale, gobernadora de mi puerto veracruzano. El presidente dijo que va a dar más información, pero está esperando a que le den su constancia a Claudia Sheinbaum, así que habrá más información. No le encuentran nada a mi AMLO, porque ya se va y solo están tratando de fabricarle algo para que puedan para la historia. Para mí, Cotton Head no se deja y pues les refuta y eso no les gusta. Abrazos desde Aguascalientes. Llegando y dejando su like al Maca. Ya va a caer el imperio desde Televisa. Ya han perdido mucha audiencia. Exactamente, están cayendo sus acciones, también las de TV Azteca. Gracias a ti, Mexicano Inteligente. Maca, saludos desde Nezahualcóyotl. A mis hijos no les gusta tu canal. Dicen, pero vienen a verme y siempre te estoy escuchando y se ríen de lo que dices. Son unos infelices que siguen a Luisito Comunica. Y como Luisito Comunica es panista, o parece, porque dice estupideces de la izquierda. Este, Maca no tiene nada esas televisoras. Como que el mayoneso. Soy de Veracruz y la verdad es que Cuitláhuac ha sido un gobernador bastante gris. Para ser el primer gobernador de Morena en el estado va a pasar sin pena ni gloria. Exactamente, yo conozco a gente de Veracruz y me dicen que pues no cambió mucho con Cuitláhuac. Y desde antes ya se decía que Cuitláhuac tenía nexos con gente rara. Igual siempre nadie nos explicamos por qué AMLO siempre la apoyó cuando tenía pasado turbio Cuitláhuac. Se notó, en Veracruz no hizo nada. Compatriotas, saludos Maca, eres el mejor, excelentes tus videos. Pues deja tu like, comenta, compárteme, hazme el paro. Me caga que la gente diga, eres el mejor Maca. No hay videos como los tuyos. ¿Y por qué no se suscriben? Esparcen mi palabra, que no les dé pena. Ya sé que soy un gusto culposo. Pero compatriotas, por México. Qué manipulador yo. Por México, compárteme. No te creas. Saludos mi querido Maca, gracias por tu información. Le salió lo chapollo, maldita sea. Si lo vi Maca, siempre vio la mañanera. Y de Televisa no le creo. Eso mi Maca, ya casi termina el sexenio. Mi cabecita de cebolla, cambray, se la siguen pelando. Siempre a la izquierda con el pueblo. Desde un camión en Culiacán, saludos. Cuidado infeliz, pon los ojos en la carretera y no en tu celular, compá. No puede ser, va a chocar. Imagínense que está el tren todo, el trailer que está manejando este wey todo chocado. El wey ha hecho mierda. Llega la ambulancia, los paramédicos. El wey ha hecho mierda, sí. Pero con el celular prendido y el Maca. Pinche camionero, pon atención. Compatriotas, saludos mi Maca desde la ciudad que capturó el sol. Te escucho desde Seattle, Washington. Un saludo a todos los compatriotas allá. Saludos Maca de Texcoco. Sigue con ese humor, color serio. Humor negro, color serio. Saludos desde Uruapan. Tienes mucha razón Maca, cuando veo eso, cancelo ese youtuber. Exactamente. Es que en el video pasado les dije que a mí me cagan los youtubers que son Pro 4T, pero manipulan mucho a la gente para tener vistas. Y tocan temas como por ejemplo hay youtubers que andan diciendo que en México se encontró una mina de oro gigante y están haciendo videos de eso y puro mexicano Pro 4T ilusionado da click a la miniatura que parece vómito de perro, colorida, amarillenta, parece alarma, con títulos increíble. México es rico. Y el video doscientas mil vistas. Y le das click y básicamente no dicen nada. Fue fake news, pero como es Pro 4T, la gente se lo brinca, pero te están engañando, te están quitando el tiempo. Y esa gente, esas doscientas mil personas que vieron ese video menso, bien podrían estar viendo otro youtuber que sí deja cosas buenas. Esa es mi opinión y aquí me dan la razón. ¿Cómo es que se fue el mayoneso al cielo? Así es. A ver, Macalakech, estás muy equivocado en tus opiniones acerca de mi querido, comprometido y trabajador gobernador Cuitláhuac. Soy una morenista tabasqueña veracruzana, objetiva de 68 años, quien lleva viviendo en el estado 48, los cuales Jalapa 42 y conozco a Cuitláhuac desde hace mucho antes. ¡Ah! Es que mucha gente nada más porque le saludó la mano una vez, ya los defiende. No, mija, ve los pinches números, los resultados. Ve la represión que hay en Veracruz. Como la policía ha reprimido a la gente y ahora resulta nada más porque te abrazó una vez, nada más porque le agraste un huevo, ya es un dios. No, compas, hay que hacer objetivos. Este, dice aquí, pero el bebé Kamikaze, ¿qué es? Él reconoce su voz, estuvo muy bueno. Es que en el video leí un comentario donde una persona me puso que tiene un bebé y que su bebé ya reconoce mi voz. ¿Y quién sabe por qué le dijo al bebé Kamikaze? Los de TeleRisa han sido y serán la perdición de los mexicanos. Ya dejen de ver la TV, exactamente. Yo en mi Instagram ayer subí una historia donde digo que la televisión es el caldo blancuzco de la basura. Eso es la televisión mexicana, el caldo blancuzco de la basura. Saludos desde Vero Beach, Florida. Este, sí, la verdad es que Veracruz está igual, pero buenos saludos. Eh, te entendí lo de la cola que le pisen a Nale. Saludos desde... Es que ahí me aventé un chistecillo de humor negro. De acuerdo en expropiar las minas de México de los países extranjeros. Hoy en Ciudad Juárez y El Paso, Texas, el dólar está 18.55. Compra 18.80. La venta en las casas de cambio. Saludos a mi bebé, Maka. Ya te reconoce y no tiene ni un año. Exactamente, que los bebés reconozcan mi voz de una vez. No te pases con los yucatecos. Pues nada más dije que me encanta cómo hablan los yucatecos. Se hizo viral un audio donde una yucateca alejaba el cabello. Y la yucateca dice... ¿Quién jaló mi cabello? Pero bien encabronada. ¿Quién jaló mi cabello? Es muy lindo, muy entretenido. No es nada contra los yucatecos. Les mando un beso en su blusa blanca. Este... Mándame un saludo, Maka. Soy de Jalisco, como tú. Un saludo a todos los tapatíos. Tienes razón con los youtubers. Ponen cosas exageradas en su título del video. Y al final no es nada. Saludos desde Nueva York. Ustedes quejense con esos youtubers. Háganles saber que ustedes no están mensos. Eh... Yo he visto que varios youtubers... Este... Que sacan videos pues bien amarillistas. Lindos para la 4T. Positivos para la 4T. Pero amarillistas y la gente cae. Esas vistas podrán tener las youtubers que se informan, compas. Nada más digo, ustedes exprésense. Demonios. Pongan pulgar abajo si el video les mintió. Compatriotas, así el asunto. En el siguiente video leeré los comentarios que tú me hagas en este video. Comparte este video. Siempre a la izquierda. Con el pueblo. Perdón, ya se me está yendo la voz. Con el pueblo. No, ya es infeliz. Comparte este video. Chécalos de ayer. Suscríbete, comenta. Visita México inexplicable. Ahora sí. Siempre a la izquierda, perre. Adiós.